La agricultura del campo de Cartagena que está haciendo grandes esfuerzos por aportar la innovación, la investigación, la tecnificación a sus cultivos y como nos han explicado aquí en la empresa, los responsables desde hace muchos años están trabajando para mejorar la calidad del producto y para adaptar también esa tecnificación y esa innovación paralelamente con el agricultor, haciendo mucha pedagogía, escuchándole, adaptando ese proceso de transformación y marcando unos tiempos, como hay que hacerlo, con cariño, con sensibilidad, dándole opciones a nuestra agricultura a que sea cada vez más sostenible. De hecho nos han enseñado una variedad que ya se está usando en Estados Unidos y que probablemente ya veremos en los restaurantes en Cartagena dentro de poco, una variedad crujiente, atractiva, visualmente daba ganas de ya poder degustarla aquí mismo, de la huerta directamente, desde el terreno hacia la mesa y es curioso ver cómo lo están haciendo, como digo, con esa anticipación, ofreciendo la calidad que necesita el consumidor y que exige el consumidor, también adaptándose a los desafíos del cambio climático y a los conceptos de sostenibilidad y poniendo el valor, el trabajo, insisto, que hacen nuestros agricultores del campo de Cartagena. La búsqueda de nuevas evoluciones genéticas con el objetivo de crear variedades que sean mucho más resistentes a las demandas actuales, como les decía, no solamente para adaptar las variedades al cambio climático en cuanto a que disminuye las necesidades hídricas de la planta y la adaptan al medio, sino también para adaptarla a las necesidades de los clientes. Es un objetivo de compromiso, un objetivo de investigación y aquí, en La Palma, como les decía, en Cartagena, se llevan a cabo lo que son desarrollos a través de biotecnología de especies, sobre todo a nivel mundial, pero sobre todo en cuanto a lechuga y alcachofa. Por lo tanto, aquí, el hecho de que se haya elegido la región de Murcia para empresas pioneras, pioneras a nivel mundial, en búsqueda de soluciones a medio y largo plazo, pues la verdad es que es algo que tenemos que celebrar en la región de Murcia y que tenemos que poner en valor. Fundamentalmente trabajamos alcachofa, lechuga, melón y pimiento. Somos la única empresa que ha puesto en el mercado semilla híbrida de alcachofa, marcando una diferenciación de innovación para el sector, donde la alcachofa siempre ha sido un cultivo muy típico de acá de Murcia. Y bueno, pues hacemos obtención para realmente colaborar con el consumidor y con los agricultores. Estamos integrando toda la cadena de distribución, desde el agricultor al consumidor y obtenemos variedades que satisfagan las necesidades del consumidor. Y de parte del agricultor, pues aquí comentábamos con Antonio Luengo, pues la necesidad también de obtener variedades que sean sostenibles para el medioambiente. Con cada país tiene su problemática. Aquí en Murcia tenemos el mar menor que tenemos que preservar y obteniendo variedades con más vigor, que necesitan menos abonados, pues contribuimos a la necesidad de la sociedad aquí en Murcia también. ¡Gracias! ¡Gracias!